Hola Berto y Andreu, pregunta Si el cuerpo está a 36,5 grados ¿Por qué cuando el aire está a 30 grados tenemos calor? ¿No deberíamos tener frío ya que son casi 7 grados menos, Samante? ¿No le falta razón a esta persona? No, no, no le falta razón No le falta ninguna razón a esta persona No, sí, es verdad, tendríamos que estar a 36 grados normal Claro, normal Calor a partir de 40 grados, ¿no? Exactamente Hombre, ¿verdad que el cambio climático es una realidad? Esto no nos venía de puta madre Vamos a pasar de puta madre Oye, que dice que este verano va a hacer la misma calor en femenino que el año anterior Mira, es que es programa de humor Si entramos en este tema, nos vamos a poner tristes ¿Hacemos un especial climático? Es lo que te estaba diciendo que creo que no es buena idea Pero al menos la vida es así La vida es así Yo no sé cómo tomármelo en broma esto A mí me preocupa Es que me preocupa Climate change Climate change A new challenge for humanity Fíjate si es importante que lo hago en inglés Sí, sí La gente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pues haber estudiado, coño ¿Cómo lo ves? Yo estoy acojonado, ¿eh? Pues es lo que te decía Yo fui a Madrid un día en agosto Sí La calor apretaba Hostia 42 grados Sí, sí, no puede ser La gente te dice Hola, buenas tardes Y digo, no Como cuando miro la pizza en el horno A ver si está hecha Pues todo el rato ¿Sabes lo que abres el horno Y se te entelas las gafas? Pues todo el rato Madrid era eso Era un horno Con la pizza Con la puerta abierta Acojonante ¿El alquitrán se estaba poniendo a punto de nieve? Sí Sí, sí, horroroso Hostia Mira qué graciosa está siendo esta parte Y me dice un amigo mío Siempre intentando ayudarme Sí, un amigo mío dice Pues he escuchado por la radio Que ha dicho un especialista Que nos preparemos Que viviremos los 50 grados, ¿eh? Digo, ¡ay, ta la mierda! Le dije, hombre ¿Qué es? ¿50? ¿Marte? ¿Marte? Yo me estoy deprimiendo No hay comedia, ¿no? No hay comedia No nace, ¿no? No nace Tira las semillas y se quema, ¿no? Y se queda chica Como sésamo y todo Tostao, ¿no? Sí Se quema la semilla de la comedia No, estoy jodido con esto Además que yo quedo totalmente inoperante con el calor, ¿eh? Es una cosa... Yo soy de frío Yo nací en octubre Yo nací cuando el mundo muere Claro ¿Sabes? Cuando el mundo... Entonces nací yo Sí, no, se te nota Se te nota Y a mí me... Bueno Sí, sí Bueno, tienes ese punto Tengo un lado lunar muy acentuado, sí Sí, claro Lado lunar ¿Quieres ver mi lado lunar? No, no, no No, 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 no... Gracias.